Y así en la jerga se domina el cuento del tío. En fecha 24 de junio, ahora 15 y 30 aproximadamente en esta ciudad de Covija, se reporta que a denuncia del señor Remberto Cardoso Cortés, se pudo conocer que mientras se encontraba en la plaza principal cerca a la oficina de Acre, se acercó un sujeto de nombre Manuel Echivarría González, al cual se verificará si corresponde la identidad, de con textura delgada, tres morena y de cabello negro, acompañado por otras personas, quienes le ofrecieron oro a la venta. Y al ver que el precio era económico, el ahora denunciante Remberto Cardoso Cortés accedió a la compra, retirando la suma de 10.000 bolivianos del Banco Unión y entregando a dichos supuestos vendedores el dinero de los 10.000 bolivianos que fue retirado del banco, más un anillo y un collar, para que posteriormente estos sujetos le entreguen un bolso de tela donde aparentemente en su interior contenía el oro ofrecido. Momento en el cual dichos sujetos desaparecieron de manera rápida o raudamente, por lo que el denunciante Remberto Cardoso Cortés abrió dicha bolsa encontrando en el interior papeles y piedras, momento en que se dio cuenta que había sido robado, es decir, que perpetraron un robo en su fondo. Se procedió a recabar información y videos de cámara de vigilancia para poder dar con los autores. El caso se encuentra en proceso de investigación a través de acciones policiales para poder dar con los autores.